Luego de la estampida humana durante un baile que dejó tres muertos en EKTP, que el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, anunció que presentará la iniciativa de ley de eventos públicos con la que busca regular espectáculos y bailes populares, así como sancionar el sobrecupo y la falta de medidas de seguridad para los asistentes. Claro, ya debería de haber alguna ley, alguna iniciativa como esta en su lugar. No la hay. Esta nueva ley habrá de ser todavía mucho más estricta en esta materia. Seremos y somos muy respetuosos de la autonomía municipal, así que las facultades relacionadas a estos eventos se mantendrán, desde luego, en la facultad municipal, en los ayuntamientos, en los presidentes municipales, en sus equipos. Gracias, compañeros presidentes municipales, porque su participación será fundamental. Está en sus manos, en nuestras manos, en las manos de todos, la seguridad de miles y de miles de personas cuando asisten a un evento público, a tratar de tener un rato de diversión, de distracción, y debemos ser los más responsables posibles en las respectivas autorizaciones y sobre todo vigilancia del cupo o sobrecupo, en su caso, de ese tipo de eventos. Habrá de ser sancionada. Como siempre, se requiere de una tragedia para que se pongan en lugar las medidas necesarias, las medidas de seguridad básicas necesarias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.